Llevo, eh, llevo, 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 llevo escribiendo 10 veranos, 300 lunas llenas Como para que nada de esto valga la pena, mi maldición terminó siendo lo que me bendijo Abuela la bendición pero sigo siendo un maldito Porque entregas mucho al que nada se merece y al que todo te dio lo indiferencia tú lo ofreces No pienses en mis socios, pásame la muga, solo quiero encontrar la cura Mi corazón un abismo, mi mente en la altura, mis huesos ilesos, mi alma una fractura La droga coce los puntos de sutura, mis rimas son diamantes entre la basura Mis versos levitan, soy el hijo de Poseidón y Afrodita, tirado, volado, llevado en la esquina Me importa un culo lo que digas, bizarra y torcidas por la explica tela, base, cocaína en la vía La ciudad atestiva mi gloria y mi ruina, discos flotantes vigilan, buscando fuentes de energía y encuentran la mía Tocada 24 horas terrenales, con la garganta seca y los ojos hechos cristales Veo naves triangulares volando hacia el Pichincha, esquivando a los zombies de Huanchaca y a los Vinchas No sé si es un sueño en la barca o algún delirio, misterio La calle es un mega cementerio, todos cargan su cruz y deambulan los replicas Esperando fuera el canal pa' soltarte con ortigas Quitó en caos, baby, quitó en caos Quitó en caos, negra, quitó en caos Quitó en caos, puta, quitó en caos Quitó en caos, come on, quitó en caos Quitó en caos, baby, quitó en caos Quitó en caos, negra, quitó en caos Quitó en caos, puta, quitó en caos Quitó en caos, 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 caos Respiro aire con polvo por donde quiera que cruce Sume odio, sume ira y todo eso desmenuce fucking pussies Aviones, choros, batras y soquetes Siempre acaban vomitando su mierda entre los retretes Más billetes, más cohetes, más pistas, más juguetes Señora, véndame una manzana y unos chupetes Una caja de esferos y una recarga pa'l celo Vivo como Biggie Smalls, mi límite no es el cielo, bitch Chao, mi mente en frecuencia Zeta y Delta Siento que estoy en el templo de Shiva como un absceta Fumando varetas, activa, afuera el caleta, botado en la yeca Le vuelo la cabeza como en pirámide azteca Preau, 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 preau Cierro los ojos y pienso en la nada, solo visualizo geometría sagrada Esa pelada se accedera como nitrógeno, cuando muevo material alucinógeno Brujería en la esquina y el callejón, de blanca y mariana de potención El ascendido maldito bajo mis pies del sol, mi rima, la luz, mi vida, perdición Quitou en caos, baby, quitou en caos Quitou en caos, negra, quitou en caos Quitou en caos, puta, quitou en caos Quitou en caos, come on, quitou en caos Quitou en caos, baby, quitou en caos Quitou en caos, negra, quitou en caos Quitou en caos, puta, quitou en caos Quitou en caos, 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 caos Fly high como un UFO, armándome otro grifo Let a ho be a ho, bitches we don't give a fuck Flying high con un UFO, armando mi otro tipo Let a ho be a ho, bitches we don't give a fuck Keep doing caos baby, keep doing caos Keep doing caos negra, keep doing caos Keep doing caos muta, keep doing caos Keep doing caos come on, keep doing caos Keep doing caos baby, keep doing caos Keep doing caos negra, keep doing caos Keep doing caos, puta, keep doing caos Keep doing caos, 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 caos